Las etapas principales de un proyecto de periodismo de datos, ya sea un proyecto en el que podamos estar trabajando un par de días o un proyecto que nos puede llevar semanas, meses, incluso años, se compone básicamente de tres aspectos, tres patas fundamentales. La primera es la que tiene que ver con todo el tema del acceso a los datos. ¿Dónde está esa información? ¿En qué formato se encuentra? Las transformaciones que tengamos que hacer para acceder a esa información, para tener un formato accesible y utilizable en una base de datos que nos permita analizar esa información. Eso nos puede llevar un tiempo, sobre todo cuando la información está desestructurada o está en diferentes tipos de formatos que nos indica que tenemos que hacer ese trabajo de reelaboración para conseguir unificar un formato apropiado a nuestra información. Después entraríamos en la segunda parte, que sería la parte de análisis de los datos, donde básicamente lo que hacemos son preguntas a los datos para encontrar historias periodísticas en ellas. Una vez que tengamos nuestra historia y que sabemos cuál es el enfoque que queremos contar o aquellos enfoques que pensamos que son los que queremos llegar a nuestras audiencias por su importancia, tenemos que pensar en cómo, cuál es el formato, las visualizaciones en el cual vamos a apoyar este análisis para poderlo hacer comprensible y llevarlo a las audiencias de una manera más atractiva. Entonces, recapitulando, sería la parte de acceso a los datos, la parte de análisis y preguntar a los datos para encontrar historias periodísticas en ellos y terminaríamos con la parte de visualización o de nuevas narrativas para poder encontrar la mejor forma de contar nuestras historias a las audiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video